Afiliados de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Yucatán presentarán el 21 de septiembre una cápsula de colección conformada por 10 a 15 prendas con nuevas técnicas de innovación. Participarán en el curso de diseño que impartieron en la entidad profesionales en la materia de la Universidad Politécnica de Milán, informó su presidente Pedro Góngora Medina. Es la primera vez en la historia de la moda en Yucatán que estos expertos se internan en nuestras empresas a transferir esos conocimientos. El proyecto es que Yucatán sea el centro de la moda de la península y también de México, es lo que hemos estado trabajando y para lograrlo hay que asociarnos con los mejores. En conferencia de prensa, el director de Educación Superior, Ricardo Bello Bolio, detalló que los trabajos de vinculación con esta institución de Milán inició hace dos años para poner en marcha el programa de diseño Yucatán con el fin de elevar la competitividad de este sector. Se hizo una relación fácil y lo logramos convencer que trabajaran con nosotros en un proyecto amplio para incorporar el diseño estratégico, el diseño metodológico, el diseño que trasciende, como ha dicho Rocco, el diseño que distingue, como ha dicho René y desde luego, como ha dicho Gustavo, el que incorpora conocimiento para el crecimiento empresarial. La cita es el próximo 21 de septiembre a las 7 de la noche en la Escuela Superior de Artes. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión. Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.